Hola, un saludo muy especial para todos nuestros televidentes de Alodó. Hoy vamos a estar hablando del desgaste laboral. Síntomas, consecuencias y soluciones. Tomen la siente y recibamos a nuestro primer invitado el día de hoy. Y para comenzar invitamos al doctor Juan Camilo Botero, médico internista. Bienvenido a Alodó, ¿cómo está? Muy bien, Juliana. A ti, al equipo de producción, a Telemedellín. Muchas gracias. Bueno, contémosle a los televidentes de qué se trata ese desgaste laboral. Bueno, el desgaste laboral es un término o un concepto que se empieza a hablar desde los años 1970. Era el doctor Freundenberger y él estaba en ese momento trabajando en una clínica de Nueva York. Y empezó a darse cuenta que sus mismos compañeros estaban cansados, fatigados, desgastados, agotados. Y ahí empezó a darse cuenta que había un síndrome que podía llamarse síndrome de Bornaus o síndrome de desgaste laboral. Luego va a ser en los años 80 que la doctora Machelard va a empezar como a reforzar el síndrome. Y saca, obviamente, un, digamos, un instrumento para poder diagnosticarlo. De pronto, muchos de ustedes han escuchado un término que inclusive nace en Japón, el carochi. El carochi es eso, un desgaste de personas que viven a las carreras de forma automática, se van gastando y desgastando e inclusive puede llegar a la muerte. ¿Cómo podemos identificar cuáles son esos síntomas que nos alertan a decir, bueno, podemos estar llegando a sufrir de este síndrome? Yo lo he llamado el ADN, para que no se nos vaya a olvidar. ¿Y por qué el ADN? Porque es que nos puede dar a cualquier persona que esté elaborando. Sí es cierto que es más frecuente en profesiones como los médicos, las enfermeras, los abogados, aquellas personas que trabajan en call center. Casi que se puede decir que es más frecuente cuando hay un intercambio, una interacción con la parte humana. Pero el ADN es agotamiento emocional y físico. Luego empezamos a tener una despersonalización y van a preguntar ustedes, ¿qué es eso? Es el cinismo. Es la sensación de yo no poder estar con una persona de una forma empática, simpática y lo que hago es una apatía. Y lo otro es que yo ya no tengo en ese momento una realización personal. Entonces, como yo no tengo una realización personal, ¿qué es lo que sucede? Yo ya me siento desmotivado totalmente. Entonces, ADN. ¿Y por qué el ADN? Porque el ADN es en nuestro ser. Bueno, podemos decir que el tema de la pandemia alertó y sobre todo subió como esos índices de desgaste laboral. Sí, excelente pregunta. Maravillosa. En una ocasión hicimos un trabajo de investigación. Nos invitaron a Sintonía de Vida. Estuvimos con los internos, aquellos que van a salir de medicina pronto, prontamente. Y cuando les hicimos el inventario, lo que van a ser el instrumento de Mashlab para burnout, fue un hallazgo totalmente guau. De verdad que la palabra guau. Porque el instrumento de Mashlab, para definir, tiene los tres conceptos. Uno, agotamiento. Lo que es la desprevención o el cinismo. Y por otro lado, lo que es el no reconocimiento, no la realización en mi trabajo. Pero lo más llamativo es que 60% de los internos tenían uno de los tres ítems para burnout. Y ahora 20% tenía los tres. Y ojo, eran aquellas personas que apenas iban a salir a ser médicos. Ahora tú me preguntas cómo se vio reflejado con la pandemia. Abrumadoramente, mejor dicho, impresionante. Tenían 80, 90%. Los médicos que estaban trabajando en cuidado intensivo, anestesiología o los que estaban en urgencias, porque eran los que más estaban agotados física y mentalmente. Los que en su momento ya no querían en un momento como para dónde voy, dónde estoy, qué voy a hacer. Y como no iban a la casa, entonces su ambiente familiar se fue perdiendo paso a paso lentamente. Entonces fue una cosa. Y te lo voy a decir. Lo que viene a partir de ahora estamos en una pospandemia. El virus todavía no se ha terminado, pero así se controle. Vamos a tener las manifestaciones del virus y la fatiga, el agotamiento y la probabilidad de decir para dónde voy. Doctor, algo importante que usted nos dice y eso no es los factores de riesgo. O también quisiera preguntarle qué implica que una persona pueda llegar a sufrir de eso. Puede que dos personas, dos médicos, dos personas de una misma profesión, uno tiene más riesgos a sufrir de ese síndrome, de ese desgaste laboral más que otro. ¿Por qué? Sí, genial. En ocasiones nosotros nos basamos en las creencias. Cómo fue nuestra educación, no solamente familiar, sino también de la universidad. Si mi educación es una educación muy rígida, donde yo soy autoexigente, soy muy perfeccionista, donde no tengo la probabilidad de equivocarme por mis creencias en el contexto que paso un error, que por lo contrario no tenga el control de la situación, voy a ser más susceptible o voy a tener mayor preponderancia para poder tener, obviamente, un burnout. Aquella persona que por alguna otra razón sea más flexible, más vulnerable, sea capaz de afrontar las situaciones con más entereza, con más resiliencia, de ver que la vida simplemente es una situación dinámica, posiblemente voy a tener mayor herramientas y recursos personales para poder, a pesar de esa adversidad, de esa tormenta, mantener la calma y la serenidad. Ahí viene. Entonces nos damos cuenta que son personalidades que llamamos A. Esa A son de ansiedad y de personas que viven hiperactivas. La pregunta es, ¿cómo vive su vida? Doctor, yo me voy a acercar a nuestro monitor para compartir con usted y con nuestros televidentes ciertas implicaciones que puede llegar a tener este síndrome de desgaste laboral. Entonces tenemos en lo cognitivo, se presentan pensamientos recurrentes de ser el mejor, dar lo mejor en el trabajo y de crear escenarios negativos sobre las posibles consecuencias atribuidas a lo que pasaría si su rendimiento bajara o si otra persona presentara un mejor rendimiento. ¿Cierto? Tenemos, en cuanto al componente emocional, las personas pueden mostrar variaciones del estado de ánimo desde irritabilidad hasta tristeza. Tenemos en lo físico el agotamiento constante y presentar síntomas aislados como dolores musculares, cefaleas o alteraciones gastrointestinales sin una enfermedad de base. Son otras de las evidencias claves de esto. Producto de estos indicadores se pueden llegar a evidenciar niveles altos de estrés, ansiedad, posibles rasgos obsesivos, compulsivos o maníacos. ¿Podemos decir que con este síndrome podemos corregirlo? Sí, sin duda alguna se puede corregir. Inclusive ya la OMS define que para el primero de enero del 2022 el burnout o el gasto laboral va a estar establecida como una enfermedad laboral. Porque es importante, porque ha sido una enfermedad que ha sido invisible y que en muchas ocasiones las empresas a veces empiezan a generar un montón de cargas y esa carga genera sobrecarga, estrés y todo lo que tú mencionaste. Y agroso muy rápidamente, mira, vamos de arriba hacia abajo, desgastamos la parte cognitiva, no me concentro, no pienso, no tomo decisión. Mi parte emocional, me siento triste, con menos valía. Luego voy a mi parte de conducta. ¿Qué sucede con la conducta? Mayor riesgo de café, de tinto, de licor o de drogas. Y ese comportamiento hace que me enferme todo lo que tú dijiste. Dolor de cabeza, dolor muscular, dolor aquí en la boca del estómago, o sea, gastritis, colon irritable, una fibromialgia, colapso y ahí quedó el pollo, como se dice. ¿Por qué no lo identificamos? ¿Lo puedo manejar? Claro que sí. ¿Cómo? Afrontando, reconociendo quién soy yo. ¿En dónde o en qué ambiente me encuentro? O sea, reconocer, tener conciencia, algo que es importante, digamos no, pongamos límites, nos van llegando trabajo, 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 y ahí sí, sí, señor, sí, señor, y ese trabajo nos va a sobrecargar. Poner límites, decir no, ojo, habilidades blandas, habilidades sociales, nos contratan por lo que sabemos, pero nos desvinculan por lo que somos, porque nadie se lo cuenta en ningún momento nuestros miedos, nuestras angustias. Nuestras tristezas, no nos preguntan si en la casa alguien de los hijos está enfermo, sufriendo. Y llegamos de pronto al trabajo un poco tarde y nos van a preguntar. Entonces, también comunicación, ¿cuáles son las habilidades blandas? Resolución de conflictos, de problemas, comunicación asertiva, empatía, compasión, ayuda, vinculación. Ustedes ven, y que de pronto la cámara me ve acá, tengo unas medias que son de unos elefanticos. En el 2016, el doctor Goffert, que era un cardiólogo, presentó una depresión en Australia. Lo que sucedió fue que cuando fue a dar una conferencia, tenía medias de diferente color. Sus estudiantes le dijeron qué pasó. Él, en lágrimas, en llanto, demostró que tenía un desgaste laboral, con una depresión severa y marcada, y todos, a partir del 5 de junio, los médicos nos colocamos medias de ese estilo, medias locas. Durante muchos años me las he colocado. Y me las voy a seguir colocando, ¿para qué? Para que sensibilicemos que esto es una realidad y que se la ocultamos, nos va a aplastar. Doctora, además, muy en tendencia usted con esto que nos acaba de decir. ¿Cuáles son esos límites que debemos poner? Cuando tenemos límites es que decir no, ¿en qué momento? Te pregunto a ti, a ti, Juliana, a todos ustedes de producción, ¿qué es lo más importante y lo más urgente? Vivimos en un mundo tan rápido que parece mucho mayor, y ahí en un momento u otro nos damos un golpe tan importante que la pregunta sería, ¿cómo vamos a quedar? No todo es urgente y no todo es importante. Si somos capaces de desmenuzar, de pelar la cebolla y ver realmente qué es lo más importante y no lo más urgente, vamos a dejar lo que no es menos urgente y menos importante a un lado. Vamos a poder gestionar nuestras emociones y vamos a poder decirle a los demás que nos ayuden. Cuando hacemos eso, nos damos cuenta que no somos Superman, no somos la mujer maravilla, y que ahí nuestra salud es lo más importante que hay. Ese es yo creo que el dato más de hoy más importante. Doctor, ¿qué tal si respondemos la siguiente pregunta que nos llega a través de nuestro correo electrónico alodo.telemedellin.tv y Lucía Mora nos pregunta lo siguiente. Primero nos desea un buen día y nos dice, ¿qué hacer cuando no se alcanza el tiempo para cumplir con las labores diarias? A veces es imposible parar para hacer pausas activas. Para ti, Lucía, hay un libro que te lo recomiendo, se llama Trágue ese sapo. Y ese sapo es porque uno se tiene que tragar lo más grande. Cuando tú tengas, y obviamente, Juli, tú lo decías, ¿qué sucedió en la pandemia? Multitareas, madres que están con sus hijos, están en la casa porque tienen teletrabajo, están esposas, madres, amantes, de todo lo que hay en la casa, y no les cae el tiempo. Empieza, haz unos objetivos, planeación, planificación, y empieza a colocar, ¿qué vas a hacer? 7 a 8, esto, y sí, puedes hacer pausas activas, te demoras 5 minutos. Lo que hacemos con Trágue ese sapo, es el método Pomodoro. ¿Yo qué hago? 30 a 35 minutos de trabajo y descansa 5. Relájate, respira, piensa en ti, haz una llamada. Hola mamá, ¿cómo estás? Te quiero mucho. Haz algo diferente y con eso te aseguro que vas a tener tiempo para ti. No vivas en ese corre-corre que tiene la vida. Tú eres capaz. Doctor, llega el momento de despedirnos. Muchísimas gracias por todos esos consejos tan prácticos, sé que le van a servir muchísimo a nuestros televidentes. Juli, a ti, muchas gracias a Telemedellín y al equipo de producción. Bendiciones y bueno, seguimos aquí en Aloló. Bueno, vamos a un pequeño corte de mensajes institucionales, pero ya regresamos con nuestra sección jurídica. No se muevan. Estás viendo Aloló. Y regresamos en Aloló con nuestra sección jurídica y en esta ocasión vamos a hablar del Código Fucsia, por eso hemos invitado a Jonathan Londoño, abogado, experto en derecho penal. Bienvenido a Aloló. Muchas gracias, Juliana. Buenos días. Bueno, cuéntanos de qué se trata este Código Fucsia. Bueno, el Código Fucsia es un código que se aplica para las personas que son víctimas de delitos sexuales. Entonces, cuando se tiene conocimiento de que una persona ha sido víctima de este delito y asiste a un centro de salud, allí se activa todo este Código Fucsia para empezar el tratamiento con antirretrovirales y de recolección de pruebas y o de material probatorio que va a servir en el caso penal. Bueno, ¿a partir de qué edad se puede aplicar este código? Este código se puede aplicar a partir de los tres años, pero esto no quiere decir que los niños o las niñas que son víctimas, pero que son menores a esta edad, no puedan ser tratados. Antes, al contrario. Yo creo que los pediatras en esto y los médicos que hay en este momentico y que sacando pecho, lo digo con orgullo, Colombia es líder en esto, estos médicos se han encargado de activar una especie de protocolo Fucsia, pero orientado a los niños. Es un protocolo muy específico para ellos y lo tratan de una forma muy bonita. Pero a partir de los tres años es que se puede generar todo este trámite. ¿Quién aplica ese código Fucsia? Inicialmente lo aplica el médico de urgencias. El médico de urgencias empieza a tratar a la persona con todo lo que tiene que ver con los antirretrovirales. Eso porque no sabemos si la persona que accedió carnalmente a la otra en contra de su voluntad es portador o no de una enfermedad de transmisión sexual. Entonces, lo que se busca con esto es evitar o buscar reducir la probabilidad de contagio de cualquier tipo de enfermedad, ¿cierto? Pero no solamente eso es lo que se aplica. Allí también el médico tratante inicia con lo que nosotros conocemos como el primer respondiente o con lo que nosotros conocemos como esa persona que inicia la cadena de custodia, que es la parte más importante del proceso penal como tal en este tipo de delitos. Esto, una correcta cadena de custodia, va a evitar que en caso tal de que identifiquemos al agresor quede impune. Entonces, es por eso tan importante. Esa es la importancia de este protocolo. Bueno, Jonathan, ¿por qué o cómo se deben articular las entidades del Estado? Bueno, estamos hablando de uno de los delitos más atroces que puede cometerse, no solo contra una mujer, sino contra un hombre, contra un niño, niña, contra cualquier persona. Violarlo o tocarlo o hacerle cualquier tipo de cosas, incluso un adulto, es un evento traumático. En muchas ocasiones desarrollan el síndrome de estrés postraumático y eso es un síndrome psicológico bastante difícil de tratar. Ahora traslademos eso a un niño. Va a ser mucho más difícil. Entonces, le va a quedar el trauma de por vida a esa personita que apenas está en formación. ¿Qué tienen que hacer las autoridades? Cuando se conoce que es una persona que ha sido víctima de este tipo de delitos, lo que se tiene que hacer es articular no solo, si estamos hablando de un niño, niña o adolescente, tenemos que articular directamente todas las entidades para que se iban al favor de esa persona. Es decir, comisaría de familia, los hospitales, incluimos también las EPS. Si no tiene EPS, pues entonces todo el tema del régimen subsidiado, entonces a que esté articulado a garantizar esta cuestión. Incluso eso puede ser protegido por vía tutela, en caso tal vez de que por un trámite administrativo no se genere. Pero no solamente esa cuestión se termina ahí, se tiene que trasladar toda la recolección de evidencia física, de información legalmente obtenida, de elementos materiales probatorios, a la Fiscalía General de la Nación. Entonces mira toda la articulación que hay aquí. La policía de entre las 72 horas siguientes a la comisión o al conocimiento de esa conducta tiene una tarea crucial, porque es que a partir de aquí es que se desarrollan los actos urgentes de investigación. Pasadas 72 horas, en términos criminológicos, es muy difícil de resolver un caso. ¿Cuánto puede durar este proceso? Es un proceso penal, es un proceso penal y el proceso depende de la identificación del delincuente que lo hizo. Usualmente son personas muy cercanas al hogar, cuando estamos hablando de violencia contra niños, niñas y adolescentes, son personas muy cercanas al hogar. La gente se suele confiar mucho, se suele confiar y dejan a sus hijos con cualquier persona, con el novio, con la novia, y puede aprovechar en ese preciso instante para abusar del niño. Hay unos síntomas de alarma que tienen que tener los padres con sus hijos. Por ejemplo, si ya ese niño habla, si era una persona muy extrovertida, si era un niño alegre, que era jocoso, era jovial, era con todo el mundo buscando, explorando, haciendo actividades de niño, y de un momento a otro dejó de hacerlo, empezó a esconderse, empezó a ser retraído, no querer comer, no querer hacer muchas cosas. Eso es un síntoma de alarma, de que algo está pasando. Entonces hay que empezar a reducir esa cuestión, esa brecha. Si ya estamos adultos, pues la ventaja es que un adulto puede recordar en gran medida qué es lo que pasa, pero hay que tener en cuenta una cuestión acá, y es que estamos hablando de un hecho traumático. ¿Qué es lo que pasa? Cuando usted está sometido a grandes niveles de estrés, nuestro cerebro nos juega una jugarreta bastante sucia y hace que olvidemos cosas importantes. Entre esas puede olvidarse, por ejemplo, el rostro del agresor. Jonathan, ¿qué tal si le explicamos a nuestros televidentes el tema de la revictimización a la que se puede aplicar este código fucsia? Bueno, para responder eso hay que partir de un hecho, ¿qué es revictimizar a alguien? O sea, ¿qué es volver a someter a un dolor a esa persona? Re-victimizar no es que lo analicen varios expertos, que esa persona vaya ante varios médicos especialistas, que vaya ante varias entidades. Eso no es revictimizar. Re-victimizar significa que incluso el Estado, teniendo todas las características propias o todos los recursos para poderle dar solución a los problemas, no lo haga. Entonces ahí estamos hablando de una revictimización y ahí es donde nosotros tenemos que acudir a los órganos de control para poder ejecutar este tipo de situaciones, para evitar que esto suceda. En cerca del 64% de los casos se revictimiza a la gente. ¿Por qué? Porque se le niega la atención, porque cuando van a presentar la denuncia no le reciben la denuncia o le dicen en la sur y que no son delito porque es un familiar o tratan de convencerlo para que no presente la denuncia porque es el abuelito, es el tío, entonces que va a pasar mucho tiempo de cárcel. Ahí estamos hablando de una revictimización. Eso el Estado no tiene por qué meterse en ese tipo de cosas y menos en un delito sexual. Jonathan, una última recomendación para nuestros televidentes, sobre todo para esos padres de familia y cuidadores de nuestros menores de edad. Nadie conoce mejor a su hijo que su propio padre y más si viven en una familia, en un núcleo familiar unido. Ustedes son los que le dieron luz a ese niño, son los que conocen cómo es el comportamiento de ese niño. Entonces los padres tienen que estar pendientes. No solo es con el asunto de los delitos sexuales, también con el bullying. Gran parte de la campaña de prevención que tenemos que tener como sociedad y en temas de niños tenemos una responsabilidad tripartita, familia, sociedad y Estado. ¿Qué significa eso? Que somos los llamados a evitar ese tipo de problemáticas, somos los que estamos haciendo el diagnóstico. Entonces ante el menor signo de alarma acudir a las entidades, bien sea a la comisaría de familia, bien sea a la inspección de policía, que ellos tienen que activar todo el protocolo e incluso llevar al niño, a la niña o a la persona ante un hospital para que sea valorado. Entonces no quedarnos callados. Jonathan, muchísimas gracias por todas estas recomendaciones para nuestros televidentes. Muchas gracias, Julián. Con esto último nos despedimos, no sin antes recordarles nuestra cita de lunes a viernes a las 8 y 30 de la mañana para que juntos podamos resolver esas inquietudes en temas de salud, bienestar y legales. Hasta pronto. Gracias. 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 Gracias.